Como es de conocimiento, existe un hecho en la localidad del Torno, específicamente, donde una señorita fue agredida sexualmente y también físicamente. Se tiene que existir un médico forense de 20 días, a razón de eso fue imputada una persona de sexo masculino, la cual el suscrito fiscal adscrito a la localidad del Torno, el doctor José Tarqui, imputó, puso ante el juez cautelar y el juez cautelar, mediante la resolución que el fiscal defendió en esa audiencia y demostró tanto los indicios como los riesgos progresales de fuga y obstaculización, se dispuso la medida seccional de detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palma. Se continúan las investigaciones, si hay personas que han encubierto el caso, vamos a investigar, si hay personas que han colaborado dentro del hecho, también serán investigadas. Para eso está el Ministerio Público, para demostrar ante la sociedad que estamos de su lado y que vamos a hacer cumplir nuestra Constitución Política del Estado. Y el Ministerio Público emite las respectivas medidas de protección establecidas en la Ley 348, la seguridad que también le ofrece la Policía Boliviana a través de la FELCB.